Pensando en la vida Pensando en ti desde el amanecer Pensando en todo lo que podemos ser Con esos ojos me haces enloquecer Y aquí conmigo te quiero tener Esas noches sin dormir Nomás para platicarte Vas a ver como enamorarte Yo te llevaré A una cita donde quieras Lo haremos a tu manera Ahora ya deja de jugar Yo te espero aquí afuera Así suena el Sactores y su alianza Y ahí te va chula La mirada me negabas Pero tú quieres también Y yo no aguanto las ganas Desde que te besé por primera vez Con esos ojos me haces enloquecer Y aquí conmigo te quiero tener Esas noches sin dormir Nomás para platicarte Vas a ver como enamorarte Yo te llevaré A una cita donde quieras Lo haremos a tu manera Ahora ya deja de jugar Yo te espero aquí afuera Y pasarán los años Las noches Los minutos y los segundos Y en ti Me estaré pensando chiquita ¡No, no!